Para este día miércoles se anuncia un masivo plantón en el frente de la Fiscalía Provincial por reclamar justicia a favor de la joven Angélica Valladares, joven santodominguense que por motivos de estudio residía en Río Bamba y era una universitaria sobresaliente hasta que la hallaron sin vida en su departamento. El objetivo de la manifestación prevista para esta mañana frente a la Fiscalía Provincial es exigir y que se acabe el femicidio en el país. Similar actividad se desarrolló en Quito y se espera que hoy en Santo Domingo se cuente también con el apoyo masivo de la ciudadanía para reclamar justicia y no más impunidad.